Hola a todos, videovientes, bienvenidos a un nuevo vídeo de OpenTTD. Si recordáis, al final del último capítulo habíamos colocado aquí, vamos a bajar esto un poquito, bueno, no lo tengo tan alto. No quería cerrarlo, pero me vale, pero sí. Habíamos colocado aquí una fábrica y, bueno, resulta de que mientras crece la ciudad han dicho, ¿sabes esta fábrica? No la necesitamos para nada. Y me han reventido muy potentemente. Entonces, pues nos jodemos muy fuerte. Ha estado aumentando, como podéis ver, esto no estaba antes y hay un montón de cazas que no estaban antes y demás. Bueno, todo esto es que lo he ido ampliando porque quería ver si esto resulta que, mira, ponemos aquí y dice, no hay autoridad local propietaria. Yo me pregunto, si no hay autoridad local propietaria, y esto ha aparecido aquí de repente, yo no lo he puesto. Yo estaba probando a ver si podía comprar el este, pero no. me preguntaba si autoridad local era necesaria para que produciese cosas, produjese cosas. Porque no estaba produciendo ganado, no estaba produciendo cereal y no entiendo por qué, ¿sabes? de aquí. No tiene autoridad local, no adiós propietaria, coordenadas tal, es una granja, es como el otro. Mierda, a ver dónde está. Vale, de aquí, aquí puesto un segundo. Acepta pasajeros. Ya. ¿Y este de aquí? Es lo mismo. O sea, no, no, no entiendo. Es lo mismo excepto por las coordenadas, porque aquí no, 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 ¿sabes? No produce nada, no entiendo. Tú, vete al extender, no ves por el cubo. ¡Ché, fin! Nos jodemos, muy fuerte, supongo. Vale, eso ya está solucionado, entre comillas. He ido haciendo esto aquí, pues, por si en algún momento queremos un barco. Que vaya para allá. Si no, pues nada. Eh, vale. Eh, mmmm... Yo iba a fundar industrias, iba a... Hacemos un tren. Ponemos un tren. Que vaya de aquí a aquí y ya está. Vale, vale. Porque es que antes lo hicimos, pero no lo hicimos. ¿Recordáis, no? Ah, vale. Vamos a hacer así. Ah, que hay un edificio aquí. Ah, mmmm... Lo tocamos aquí, que no veo un carajo. Ah, jodete. Ah, vale. De hecho, aquí no. Aquí sí. Porque vamos a hacer así... ¿Esto qué es? Construir perrocarril en punto de ruta. Ah, vale. Necesito dos y dos. ¿Sería así? Vale, pero la caseta antes no puede estar ahí. Vamos a colocar así. Vale. Eh... Otra vez. Vale. Ah, no, a ver. Eh, construyamos. Construimos aquí. Y construimos aquí. Vale. Y construimos... Y construimos aquí. Bueno, demasiado cerca. Me pasa. Ups, me pase. No, demolé, 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 demolé. Ahí. Perfecto. Y perfecto. Y no tengo que reventarlo todo. Lo cual está guay. Vale. Eh, vamos a ver. Recto va pa' acá. No quiero que vaya pa' acá. Hacen lo mismo pa' acá. Y... Vamos a meter. Bien. Sí. Vamos a ver. Pero pum. Pero pum, 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 pum. Vale. Vale. Tengo una mierda con tanto árbol. Coño. Mierda. Me he cargado la vía. Vale. A ver. Eh... Sí. Y vamos a meter así. Sim. 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 Hola. Coño, que no veo un carajo. A ver. Eh... Ya. No sé si está aquí o no está. Conecta. No está. O sea, si está. Vale. Vale. Entonces... A ver. Cosa de... Uh. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Señal de la ruta de sentido. Unico. Eh... Convierte la señal cuando se... Es... Seleccionado. Pues a ver. Una señal de la ruta permite a más de un tren entrar a un bloque de señales a la vez. No tengo ni culpa y ve como va este. Vale. Vamos a... Vamos a ver. Vale. Vale. A ver. Eh... Señal de la ruta. Sim. Eléctrica. Eléctrica. No sé qué. Ah. No se puede. No voy ni a intentar. A ver. No vamos a hacer. No. Sí. Vamos a ver. Sí. Vale. No veo un carajo otra vez. No se puede porque está en la mierda esta. Vamos a poner pequeñitos. Nuevo vehículo. Eh... Pasajeros. Pero uno. Creo que sí. Acá. No te vas a ir para acá. Vas a hacer esto dos veces y luego te vienes aquí para el mantenimiento. Aquí. Descargando. A ver si puede. Puede. Y cabe a la perfección. Perfecto. Espérate. Cuando descargue va a ir directamente. No se puede enviar el tren al depósito. No se puede encontrar una ruta al depósito. Como que no se puede encontrar una puta ruta al depósito. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Vale. 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 Esto pasa que me he equivocado. Como que no se puede encontrar otra ruta al depósito. Vale. Ahora sí. Vale. Aquí está. Perfecto. Vale. Tírame ya. Cabe de sobra. Vale. Vamos a tener que quitar. Y esto. 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 Voy a colocar, para complejar un poquito, aquí y aquí, no es este, es este, vale, espérate Pues espérate, por favor, vale, este cambio lo tengo que poner en otro lado, vale, esto que está aquí, bueno, puedo servir este de aquí, directamente, hago así, puedo colocar aquí, aquí, aquí y aquí, no, pues entonces nada, vamos aquí, nada, aquí, fuera, he dicho, fuera, fuera, hacia aquí, vale, pues entonces que vamos a colocar, aquí y aquí, los árboles, que molestos, vale, y entonces colocar estos aquí, no se puede, pero aquí, bueno, señores, a ver, tira ya, por cierto, esto que sería, tren, ¿qué? tren, sluning pool, no sé qué, me deja o no me deja, vale, vamos a llamarlo como se tiene que llamar, tren, sluning pool, men, el mal escrito me la falta, a ver, deja o no, deja pasar, no deja pasar, no deja pasar, ¿qué cojones estás haciendo todo el rato yendo y viniendo a vivo? a ver, va o no va, lo que es, a ver, tiene que ser este de aquí, ya está, a lo mejor tiene que ser este, yo me estoy ahí poniendo, vale, es importante, cobertura, esto llega o no llega, me cago en la pelea, tú vas a añadir, eh, para donde estás, añadir esto, muy tonto ahí también, a ver, por aquí, si, no, perfecto, se ha construido, si, es real que una estación va a ir a su sol, está aquí, pues, la eliminamos, la eliminamos, y la eliminamos, vale, la vamos a dejar ahí, este que es especial, aquí, aquí, pues nada, afuera, tendrán ahí y punto, eh, donde está uno de estos, lo tiene, eh, no, este otro, lo tiene o no, a ver, si quieres, para ayudarle un poquito de espacio al otro, por favor, vale, ui, vale, fuera, quita coño, ya, ahí, vale, eh, tiene pocas órdenes en la lista, no tiene ninguna orden, vale, tú, tú, tú eres el que he dicho yo, en el intercambio, perfecto, tú, 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 pues vamos a intentar otro más, uno, dos, vale, ahora mismo, que esto, ahora mismo, que esto, más, en fiel, es, lo, vale, aquí estamos, vale, por favor, cambia automático, no va a cambiar automático, no va a cambiar automático, no va a cambiar automático, ha cambiado automático, perfecto, perfecto, voy a hacer, uno va por ahí, y el otro va por ahí, y no se cumple, vale, no problemo, ala, bueno, Se podría hacer también pirulos, para que estén dando vueltas hasta que tanto vuelve. Barcolur, ¿por qué? Tengo muy poca suerte en esta lista. ¿Qué es? Ni plaza. ¿Qué es? Y... No sé, aparece y desaparece. Yo qué sé. A ver, tú... tú. Tú, 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 mira. ¿Vale? Larararararam. ¿Sí? Ah. Hacemos. ¿Vale? Vamos a hacer... Vale. Tengo que tener por aquí una cochera. Es una vallanera. Que sí, plaza. Que sí. Oh, qué guay. Nuevo vehículo de carretera. ¿Dónde tengo la cochera? Aquí tengo la cochera. Vale. Nuevo vehículo. No. Mmm... De hecho, tengo feriari ganado por aquí, ¿verdad? 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 Vale. Esto me viene cojonudo. ¿Encuentro una cochera por aquí? Vale. Aquí. ¿Puedo hacer así? No. Vale, tú. Te vas a ir para acá. Eh... No hay fábrica, ¿verdad? No creo que no hay fábrica. A ver si podemos fundar una. Mira, ya tengo un millón y pico. No quería hacer esto. Fundar nueva industria. Fábrica. Que nos han quitado la otra por aquí y no mola. Vamos a colocarla aquí. Fundar, fábrica. Demasiado cerca de otra industria. A ver si se permite una en el municipio. A ver si se permite una en el municipio. ¿Hay alguna ya? ¿Por aquí? Esa es de Melch- Y... A ver si se permite la en el municipio. a lo mejor no la estoy viendo pero no se supone que no hay por aquí no hay ninguna demasiado cerca de otra industria ahí, perfecto, fundada vamos a ver vale vamos a ver vale, perfecto vale, tú vas a ir a transferencia luego vas a volver aquí vas a hacer esto dos veces luego te tiras a este de aquí a nuestra directa todo movimiento descarmado vale tú tienes exactamente lo mismo que el tipo de aquí ya ya vale para cuando llegue esto tendrá que estar determinado como esta de todo este da de todo todo el mundo van vale y ahora voy a necesitar aquí uno de mercancías mercancías como le llamo mercancías eh trutburnebrigen ah tú vas a ir aquí y de aquí vas a pasar por aquí por aquí por aquí te vas a hacer esto dos veces y luego te vas a salir por aquí ciento y eso vale tira te voy a construir aquí carterita vale 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 ya hemos fundado esto a ver si funciona pero hay alguno de acero con él pero necesitan 10 porque esas no van a apareciendo por alguna razón. Necesito hierro. O sea, no ha aparecido ninguna de hierro aquí. De petróleo y poco más, pero de hierro no, macho. Eso es una putada, la verdad. Yo supongo que va a la ciudad, a la propia ciudad cuando tal, ¿no? Cuando llegue a la pasta. Si voy aquí y yo voy aquí. Proidad local. Vale, lo rojo creo que es lo que no estoy coberturando, pues. La verdad es que me da igual. Donde estoy, estoy perfecto, o sea que. Bueno, si yo estoy el año pasado de este, me la soplo, me la soplo, me la soplo, me la soplo, me la soplo. Oye. Me ha perdido como que te has perdido, te has comido. A ver, donde coño está. No se puede llevar a tu red bridge. Que da esta. Vale, tú lo os puse aquí, os puse aquí. Y os voy a vender a todos. Oye, no, espérate. Primero. Primero. No. Eh, bueno. Vamos a ir aquí. Proveículo de ganado. Iberto real. 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 No se puede copiar porque sino de aquí. Lógicamente. Ahí. Pero ahora si se ponen copiando Vale Esto Vale, nada de aquí, perfecto Ahora si ya, concho Vale A ver Vamos a ver Vale Este cubreamos Cubreamos Coloco aquí Estaría bien Colocar, como esto Colocar este Colocar este No Pero sin caso Contigo No No Ya Seis No No Ok No 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 cerradera. No hay nada más que hacer realmente. Creo que se acabó el juego porque no hay nada que hacer. Podemos ver una skin. Guardar partida. Estamos en 2020. Mira, hemos llegado al presente. Abandonar partida. Sí. Nueva partida. Existe la cosa esta. Con sus industrias de aquí, pero es que aquí, una vez pausa. En vez de madera, esto le va a dar algodón de azúcar. En vez de tal, son pilas. Fábrica de juguetes, de engranja de pilas. En serio. Pero no es más que una skin. No hay nada especial aquí de tal. Entonces, no creo que merezca la pena. Sí, abandonar. No quiero que guardes la tapa. Mapa de alturas. Empieza una partida nueva usando un mapa de alturas como el terreno. No sé qué cojones un mapa de alturas. Editor de escenario. Uh, mira. Podríamos editar nuestro propio. Mira que bien. Pero no creo que sea interceder. Editor de escenario. Sí. No me interesa demasiado. Así que creo que la serie termina aquí. Porque no hay nada que hacer. Ya lo único que voy a conseguir son beneficios todo el rato. Así que no... Ay, mira. Claro. Un tren puede tener más de un... Claro. Un tren puede tener un vagón de pasajeros y un vagón de carga y un vagón de tal. No me he dado cuenta de eso. Bueno, no importa porque tampoco cambiaría demasiado las cosas. Pero bueno, no sé. Ya como hemos terminado la serie ya veréis qué juego cambia. Podéis decir en la descripción a ver qué os interesa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que en la descripción hay enlaces a Twitch, Disco y Twitter. Y me lo podéis decir en los comentarios. No en la descripción. Que el que puedo cambiar la descripción soy yo, no vosotros. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¿Cuántos ha quedado este?